La segunda de reyes capítulo 5 Naamán jefe del ejército del rey de Siria era un hombre de mucho prestigio ya con eso tiene todas las puertas abiertas verdad imagínese semejante nombramiento Naamán jefe del ejército del rey de Siria y un hombre de su rango no se vestía como cualquier persona usaba una vestimenta especial porque era el jefe del ejército entonces Naamán era un hombre realmente muy importante gozaba del favor del rey porque dice que por medio de él el señor le había dado victorias a su país o sea que era un general tremendo era un hombre de guerra y había ganado muchas guerras ese era Naamán era un soldado valiente así lo describe la biblia soldado valiente pero que dice la escritura pero Naamán tenía un problema que él sabía y otro problema que él no sabía que tenía cuál era el problema que así sabía debajo de esa ropa elegante de ese de esa ropa había algo oculto nadie lo veía Naamán tenía lepra para ese tiempo una enfermedad que no tenía cura hasta la muerte Naamán condenado a muerte Naamán ese gran hombre de mucho prestigio un hombre de gran importancia en su reino y un hombre que tenía el favor del rey tenía lepra que tremendo verdad hermanos estaba enfermo pero esa era la enfermedad que si sabía había otro problema que él no sabía era otro tipo de lepra él en realidad tenía dos lepras la lepra del cuerpo es de esa si sabía él que la tenía porque era evidente en alguna parte de su cuerpo estaba la marca de la lepra que iba creciendo 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 hasta la muerte cuál era la otra lepra él era un gentil es decir no pertenecía al pueblo de Dios no estaba dentro del pacto de Dios no era de los hijos de Dios esa era la otra lepra la lepra de su cuerpo lo condenaba a la muerte física la lepra del alma lo condenaba a la muerte espiritual qué dice Efesios 2.12 qué dice Efesios 2.12 el apóstol Pablo habla de los gentiles los gentiles ahora ya eran cristianos que se reunían con la iglesia de Éfeso pero antes eran gentiles eran paganos igual que en Amán un judío era un gentil así que dice Efesios 2.12 en aquel tiempo hermanos ustedes de la iglesia de Éfeso ustedes estaban sin Cristo porque no eran cristianos los hermanos de Éfeso antes de convertirse al Señor no eran cristianos estaban dice sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa en el Antiguo Testamento sólo Israel era el pueblo de Dios todas las demás naciones estaban fuera del pacto fuera de la relación con Dios eran naciones paganas idólatras y detrás de los ídolos hay demonios entonces no es una situación neutral como decíamos esta mañana que somos enviados cuando tú escuchas el mensaje del evangelio tú no puedes ser neutral es imposible o dices sí o dices no o dices sí o dices no no hay una posición neutral si crees en Cristo eres salvo si no crees en Cristo ya estás perdido entonces Naaman tiene ese problema de la doble lepra el cuerpo pero él no sabe que es un gentil idólatra en su país habían dioses que él adoraba y estaba en condenación entonces doble lepra pero sabes que la lepra del alma es más grave que la lepra del cuerpo aunque las dos matan pero la letra del alma es peor porque todos un día vamos a morir si no viene Cristo Naaman sabía que un día él iba a morir a lo mejor en una guerra o a lo mejor ya de viejito sabemos que un día vamos a morir pero lo que él no sabía es que por ser un pagano que no conoce al Dios verdadero sino que adora imágenes adora ídolos y ahí pone su confianza y ahí le pide cada vez que iba a la guerra él ponía a sus dioses por delante dioses que ni existen porque solo hay uno entonces los demás son imaginación pero la gente que lo cree ahí pone su fe y eso eso es lo que ofende a Dios la gente que tiene imágenes en su casa está ofendiendo a Dios está ofendiendo a Dios porque Dios prohíbe las imágenes prohíbe inclinarnos ante ellas orarles a ellas pedirles a ellas porque entonces lo estás haciendo a un lado a él y luego le das la gloria a tus imágenes si sanaste gracias a a mi imagen si sanaste gracias a este gracias al otro no le das la gloria lepra de su cuerpo él sabía que la tenía pero no sabía que tenía la lepra del alma era un idólatra un idólatra y leen la biblia lee tu biblia y verás que Dios no soporta la idolatría Dios aborrece la idolatría pero ese es Naamán Naamán no conoció no conoció la ley de Moisés él no nació en el pueblo del pacto él no sabe del Dios verdadero pero bueno ahí está Naamán con su doble lepra doble lepra tiene Naamán mire estábamos en Efesios 2.12 en aquel tiempo estaban sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa pero mira como termina el apóstol Pablo diciendo cuál es la condición de una persona que no conoce al Dios verdadero dice sin esperanza y sin Dios en el mundo Efesios 2.12 lee léelo en tu Biblia una persona que no conoce al Dios verdadero que sólo hay uno no hay más que uno no hay otro Dios y si no estás enfocado en ese Dios entonces dice estás sin esperanza y sin Dios en el mundo así era la condición de Naamán sin esperanza y sin Dios aunque toda la gente lo viera como un hombre de éxito un general wow lo máximo puedes imaginarte el caballo que montaba Naamán no era un caballito flaco de esos que vemos en la carretera verdad todos flaquitos ahí no era un señor caballo era un caballo pero de lujo y ahí iba montado ese hombre él sabía que en su cuerpo había letra lepra pero él no sabía que en su alma también había lepra porque era un idólatra ahora Naamán está con su problema y hay una criada hay una mujer que es de origen israelita ella conoce al Dios de verdad y conoce a un profeta que se llama Eliseo y ella habla esposa de Naamán porque ella es criada de la esposa de Naamán la capturaron por ahí algún día se la trajeron como esclava y ahora ella es esclava de la esposa de Naamán pero esta muchacha dice ojalá el amo Naamán fuera a ver al profeta que hay en Samaria ojalá que lo fuera a ver dice él porque sanaría de su lepra y entonces Naamán se enteró Naamán fue a hablar con su rey con el rey de Siria lo que esta muchacha había comentado y entonces al rey sirio le pareció bien y le dijo yo mandaré una carta al rey de Israel está bien excelente ve yo yo pero Naamán se fue no anda solo anda con sus sus guaruras verdad dice llevando 30 mil monedas de plata 6 mil monedas de oro y 10 mudas de ropa o sea iba cargado para intercambiar llevaba un tesoro oro plata ropa llevaba un verdadero tesoro para intercambio cuál era el intercambio voy a ir a Israel me van a dar sanidad y yo llevo oro plata y esta buena ropa verdad así que ellos me dan la sanidad que yo necesito y yo les doy esto Naamán no sabe que Dios no cobra él está acostumbrado aquí está el oro acá hay oro acá hay plata órale él no sabe que Dios no cobra a mí algunas veces cuando hago una visita voy a orar por un enfermo me dicen y cuánto es cuando no son personas de la iglesia y cuánto es pastor nada piensa que vamos a cobrar no nada Dios no cobra tú puedes clamar al Señor estar de rodillas y ten la seguridad de que Dios no te va a cobrar un peso puedes decirle todos tus problemas puedes pedirle sanidad al Señor y sabes que no te va a cobrar ni un peso pero Naamán no conoce a ese Dios él está acostumbrado a los dioses paganos verdad ahí representados de un este una figura ahí grandota en un templo pagano y ahí le llevan ofrendas y recuerda que las naciones paganas habían naciones que hasta ofrecían sacrificios humanos que terrible para su Dios para aplacar la ira de su Dios o para pedirle favores a su Dios Naamán está acostumbrado a eso voy a dar para que me den Dios Naamán no conoce al Dios de la Biblia no conoce al Dios de Israel que es todopoderoso Dios le puede curar la lepra a Naamán así pero Naamán no lo conoce no conoce a ese Dios y lleva oro plata ropa fina él no conoce al Dios verdadero entonces el rey Sirio le da la carta para que Naamán vaya con el rey de Israel pero qué carta tan interesante qué carta tan interesante mire lo que decía cuando te llega esta carta le dice el rey Sirio al rey de Israel cuando recibas esta carta verás que el portador es Naamán es mi general es uno de mis oficiales pero mire mire la frase que dice rey de Israel te lo envío que lo sanes de su lepra al rey de Israel le dijo te lo mando te lo mando con oro te lo mando con plata te lo mando con ropa fina para que lo sanes de su lepra y el rey el rey de Israel se ofendió se sintió ofendido porque dice cuando él leyó la carta del rey Sirio dijo y acaso soy yo Dios lo tomó como una burla una provocación y acaso soy Dios capaz de dar viroso como se le ocurre que yo voy a sanar a un leproso dice el rey de Israel y luego dice fíjense bien que me está buscando pleito que curioso verdad pero él se sintió mal esa fue su reacción pero aquí lo interesante es no era el rey el que lo iba a sanar era Dios el que lo iba a sanar a través del profeta pero cuántas veces nosotros hemos buscado soluciones a nuestros problemas en los lugares equivocados estamos en la era del conocimiento de la tecnología estamos en la era de la información y nosotros a veces pensamos que tener tan el conocimiento y el conocimiento y acumular títulos y esto y aquello es la gran solución a nuestros problemas gracias a Dios por los psicólogos que pueden ayudarnos yo no digo que usted no vaya al psicólogo no pero tienen un límite cuántas veces los doctores los especialistas han dicho yo hasta aquí llegué ya no puedo más ya le di todo el tratamiento ya le di todas las medicinas ya no hay más que yo pueda hacer nos pueden ayudar hasta cierto punto hasta cierto límite más allá ya no pueden ayudarnos un psicólogo un doctor un especialista aún los médicos estos famosísimos verdad cuando la gente que tiene dinero y se va a Houston se va aquí se va allá donde hay grandes hospitales y médicos muy prominentes también ellos dicen ¿y qué hacemos? ya no podemos más con este cáncer o con esta enfermedad o con esto con aquello ¿cuántas veces tú has buscado ayuda en los ídolos? ¿cuántas veces? ¿y saben qué? no lo van a decir a nadie pero hay personas que van a la iglesia cristiana y todavía por ahí en su casa tienen algún ídolo por si las moscas o sea por si les falla Dios aquí tengo mi guardadito ídolos 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 o ¿cuántas veces las personas van con curanderos? y a veces personas que conocen el evangelio van con curanderos con hechichos ¿cuántas veces pones toda tu confianza en una persona en una pareja? estás en un gran problema y piensas en un gran hoyo en tu matrimonio y piensas que aquel te va a sacar del hoyo o aquella te va a sacar del hoyo y te enredas con la otra persona y resulta que el hoyo te llevó a un hoyo más grande el adulterio no es la solución buscar otra persona no es la solución pero tú pensaste que esa persona te iba a dar la felicidad que no tienes o que tanto has buscado buscando en el lugar equivocado en la persona equivocada gracias a Dios por tener amigos pero los amigos pueden llegar hasta cierto punto más allá ya no pueden en otras palabras como dijo el rey de Israel ¿qué soy Dios yo para sanarlo a este hombre de lepra? no puedo eso solamente Dios lo hace hermano hay cosas que solo Dios puede hacer como cambiar transformar una vida o sanar una terrible enfermedad y bendito sea Dios como Dios sigue vivo y Jesucristo está vivo Él sigue haciendo milagros tú lo crees que Dios sigue haciendo milagros que Él puede hacer cosas maravillosas donde donde alguien dice no esto ya no tiene radio Dios puede hacer cosas maravillosas pero el rey de Israel dijo palabras muy acertadas ¿acaso soy yo Dios que me lo mandan a mí a este leproso? claro que no Él no podía sanarlo claro que no podía sanarlo bueno Eliseo el profeta se enteró mandó a preguntar de lo que estaba pasando porque el rey rasgó sus vestiduras y entonces ya le dijeron y dijo Eliseo bueno mándenme a ese hombre mándenlo a mi casa y ya alguien le dijo al general donde vivía Eliseo llegó llegó el general con toda su comitiva con todo su oro con toda su plata con todas sus ropas bonitas algo especial pero que hizo Eliseo se acuerdan que hizo Eliseo Eliseo desde donde estaba no salió a recibirlo sino que le mandó un mensajero y cuál era el mensaje sumérgete siete veces en el río Jordán y serás limpio de tu lepra ese era el mensaje sumérgete sumérgete siete veces en el río Jordán y serás sano de tu lepra cómo reaccionó este hombre este general de alto rango cómo reaccionó este hombre tan prominente se enfureció dice la NBI Naaman se enfureció ¿por qué? porque no él no recibió el trato digno de su alto rango dice yo pensaba dice yo yo esperaba que cuando yo me presentara ante el profeta de Israel el profeta iba a salir me iba a recibir con una gran caravana oh el general Asirio wow el campeón de muchas guerras y que le iba a hacer unas 15 de cuantas reverencias y que luego Eliseo iba a hacer una gran invocación a Dios y luego Eliseo iba a hacer algún movimiento con su mano algún movimiento misterioso a lo mejor iba a decir abra cadabra ¿verdad? y entonces pum Naaman iba a ser sano eso esperaba el gran general y como Eliseo ni siquiera salió ni se asomó le dijo al mensajero ve y dile que haga esto y esto y esto y esto el general se enfureció se enfureció se dio la media vuelta con su caballote y dijo me regreso a mi casa allá en mi pueblo hay unos ríos más bonitos que ese mugroso río Jordán fúchila yo no me meto ahí estaba enfurecido pero sus criados sus ayudantes que iban con él y le dijeron general no que acaso si te hubieran pedido algo más complicado algo más sofisticado no lo hubieras hecho que acaso si no te hubieran dicho en lugar de decir sumérgete siete veces en el jornal te hubieran dicho sube el Namiyihuah siete veces con tu caballo subes arriba y bajas y con ese gran caballo subes una gran hazaña para la gente que acaso general no lo hubieras hecho general si el profeta te hubiera dicho te vas de rodillas de aquí a Atuzla siete veces vas y vienes y vas y vienes general que no lo hubieras hecho por tu sanidad lo hicieron reflexionar así como de no muy buena gana el general no puede está bien el que tenía la lepra era él y era doble lepra lepra del alma y lepra del cuerpo y entonces dice la biblia que al final lo hizo obedeció fue al cochino para él era un cochino río se zambulló una se zambulló dos a lo mejor a la tercera vez decía híjole guácala que feo río este pero cuarta vez quinta vez sexta vez y cuando salió de la séptima zambullida que dice la biblia estaba limpio de la lepra que maravilloso es Dios que maravilloso es Dios sabes que lo que Dios te pide es simplemente que le obedezcas eso es lo que Dios te pide que le obedezcamos si Dios te dice haz esto hazlo si Dios te dice haz aquello hazlo si tu palabra dice no hagas esto no lo hagas y si dice si haz esto eso si hazlo hermano y verás la bendición de Dios pero cuántas veces nos parecemos a la Amán no es que yo no quiero no es que esto no es que aquello y pensamos que Dios está para nuestros caprichos pero qué gran lección para este hombre el gran general del ejército sirio él merecía un estanque de agua cristalina verdad con flores con aromas bien bonitas pero le fueron a decir métete al rey Jordán siete veces y punto y vas a sanar no quería hacerlo pero cuando lo hizo o sea Dios estaba hablando a través del profeta no era la voz del profeta era Dios hablando a través de Eliseo y entonces cuando Naamán le hizo caso a Dios entonces es cuando Naamán sanó sanó de la primera lepra su lepra del cuerpo sanó quedó limpio dice y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio 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 imagínate el condenado a muerte física porque la lepra avanza avanza hasta que te mata el condenado a la muerte se salvó se salvó cuál fue la reacción de Naamán al ver semejante milagro en su cuerpo en su vida dice que Naamán volvió con todos sus acompañantes todo su séquito regresó del río Jordán se presentó ante Eliseo y le dijo ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo incluyendo mis dioses decía Naamán incluyendo esos ídolos que yo adoro no hay Dios en todo el mundo sino aquí en Israel él estaba diciendo reconociendo que Dios es el único Dios y no hay otro y es lo que Dios quiere que todo el mundo haga ahora también que le adores sólo a él que ores tú sólo a él porque sólo él es Dios que no le des la gloria a nadie más ni te arrodillen ni te postrías ante nadie más vivimos en un mundo muy idólatra la gente está llena de idolatría y eso ofende a Dios eso le ofende acuérdate de Ocosías Ocosías ofendió a Dios por su idolatría y Dios pues te mueres y se murió entonces ahora Naamán recibe misericordia Naamán es sanado y no solamente reconoce a Dios pero se compromete a ser un fiel adorador a Dios eso es lo que tenemos que aprender de Naamán un pagano lleno de idolatría de otros dioses no solamente descubre al Dios verdadero el único que del mundo sino se compromete a adorarlo sólo a él en medio de su de su mundo pagano idólatra él dice mira lo que dice el versículo 17 dice de aquí en adelante dice Naamán su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios de aquí en adelante dice yo no adoro a ningún otro a Dios sino sólo al Señor sólo a Jehová sólo a Dios a nadie más ahí sanó de la segunda lepra en el río sanó de la lepra del cuerpo pero aquí sanó de la lepra del alma su alma era idólatra su alma no estaba enfocado en el único Dios y entonces es lo que quiere Dios de ti y de mí gente de compromiso no gente que se porte de acuerdo a dónde está si estás con tus amigotes ahí te portas como ellos si estás con tus compadres ahí te portas como ellos si estás si estás con gente que hace mal ahí te portas como ellos pero si estás en la iglesia ahí si eres súper santo aquí en la iglesia todos somos bien santos bien portados todos caras felices pero le gritas a tu mujer en la casa le gritas a tu marido le gritas a tus padres en la casa este hombre se compró este hombre iba a regresar a su tierra llena de idolatría y Namán Namán dice yo cuando regrese a mi pueblo allá donde todo mundo es idólatra no vuelvo en toda mi vida dice Namán a darle sacrificios ni ofrendas a nadie que no sea solamente al único Dios que yo conocí aquí en Israel que hermoso verdad hermano este hombre pagano creyó en Dios conoció al Dios verdadero y recibió la bendición del profeta que le dijo bueno Namán le dijo puedes irte en paz que Dios te bendiga ya él iba feliz su cuerpo limpio de lepra y su alma limpia de lepra su cuerpo limpio y su alma limpia y comprometida con el único Dios verdadero gloria al Señor gloria a Dios ya te comprometiste con Dios tú ya te comprometiste con Dios acuérdate con el evangelio no podemos ser neutrales o lo recibes o lo rechazas no te puedes quedar en medio o abres tu corazón a Cristo o lo dejas afuera no puedes estar en medio yo te invito para que le abra su corazón a Cristo y como Namán digas yo al único que le voy a adorar y al único que le voy a pedir y al único que le voy a dar la gloria es al Señor a Dios y a Jesucristo a quien Dios ha enviado en el tiempo de Namán no había venido Jesucristo pero ahora ya vino y a Jesucristo tenemos que abrirle el corazón oremos hermanos Padre gracias te damos en esta hora nos ayuda Señor a que nuestra fe crezca se enfoque bien en el único Dios nos recuerdas Padre que tú eres Dios de milagros no hay enfermedad imposible para ti no hay problema económico ni problema familiar ni problema matrimonial no hay problema más grande que tú tú lo puedes todo Padre nosotros obedecemos tu palabra es cuando tú obras Señor quita esa rebeldía de nuestro corazón quita esa desobediencia de nuestra alma saca esa idolatría de nuestra alma Señor y ayúdanos a adorarte solo a ti a amarte solo a ti a obedecerte y que nuestra alma se comprometa contigo y que nuestra alma de hoy en adelante yo creo en Dios y voy a seguirlo voy a obedecerle voy a adorarle voy a honrarle voy a entregarle mi vida solo a él gracias Padre porque esta es la única manera en que podemos irnos en paz verdaderamente en paz cuando estamos bien contigo cuando te hemos pedido perdón por nuestros pecados pero también cuando hemos renunciado a ellos cuando hemos renunciado a esa forma de vivir es cuando realmente podemos tener la paz de Dios Señor así como Naamán regresó a su tierra con la paz de Dios que salgamos en esta noche con la paz de tu presencia con tu bendición que vayamos a casa a una nueva semana con tu bendición buscando cada día de la semana buscando tu rostro buscando tu presencia alimentando nuestra alma de tu palabra porque de esa manera tu Espíritu Santo nos llena nos fortalece nos ayuda gracias por estar con nosotros Dios en este día danos una semana bendecida envía tus ángeles que siempre nos rodeen Señor nos asistan nos protejan tus ángeles gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros gracias Dios te damos la gloria en el nombre de Jesús Amén te invito a estar de pie recibe hermano con todo tu corazón la bendición sacerdotal el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz que el Señor te bendiga hermano estamos despedidos y te bendiga y te bendiga Gracias por ver el video.